En la política hacemos falta más panameñas. Somos más del 50% del padrón electoral y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos. Pero representamos solo el 21% en la Asamblea. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de la violencia política de género. Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia. Panameña, postúlate ya. Que nada te detenga. Es tu derecho y es la ley. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La patria la hacemos contigo.